Aquí en la ciudad israelí de Ashkelon, a escasos kilómetros de la franja de Gaza, han caído hoy 14 cohetes, 11 de los cuales han sido interceptados. Uno de los pocos que no ha sido interceptado por el sistema antimisiles Cúpula de Hierro ha caído en la parte de atrás de esta casa que podemos ver en la parte de atrás. Esto sucede en el sexto día de la operación Pilar Defensivo en Gaza, en la que las milicias palestinas han lanzado en torno a un millar de cohetes e Israel un número parecido de bombardeos en Gaza, que han causado unos 70 muertos, la mitad de ellos civiles. En Ashkelon, Antonio Pita, Agencia F.